Campesinas y campesinos han comenzado a trazar la transformación de nuestro país, tejiendo lazos comunitarios de solidaridad y compañerismo para hacer que reflorezca el campo mexicano. Estamos luchando por la preservación de la vida con la siembra de más de 53 millones de plantas y 483 mil hectáreas entre cultivos agroindustriales, forestales, especias y frutales. Entre las más importantes están el café, el cacao, guanábana, plátano, canela, pimienta, caoba y cedro rojo. Nuestros campesinos han cultivado más de 450 mil hectáreas de milpa regenerativa y otros sistemas agroforestales y se han establecido más de 5 mil 800 viveros comunitarios y nueve viveros gestionados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos el doble de lo que cosechamos. Ahorita nuestros animales no van a carecer este producto. Es algo vital, algo esencial para la supervivencia. Sin esto no somos nada. Antiguamente esto es de nuestro antepasado. Todo desde el maíz, somos del maíz, el maíz de nuestra tierra y tenemos que seguirlo cuidando. De la mano de la Procuraduría Federal del Consumidor acercamos 28 ferias de proveedores a más de 20 mil campesinos para orientarlos y garantizarles la mejor calidad y precio para sus productos. Mi nombre es Sergio Ramírez Galdámez, soy productor de elegido San Juan Chancalaíto de este municipio de Palenque y estamos aquí con la intención de ver a los proveedores. Fuimos invitados para esta feria y esperamos obtener buenos resultados, sobre todo para beneficio de la carga a la cual yo represento. Sembrando Vida es el programa de restauración productiva más grande del mundo. Es la recuperación de los haberes y cultivos originarios y el fortalecimiento de las familias campesinas mientras se impulsa la autonomía y la autosuficiencia alimentaria del país. Aquí mis vecinos me decían que estaba loco, pero ¿por qué? ¿Cuántos años va a tardar para crecer el árbol? No me interesa, yo quiero sembrar, si no lo veo yo, está mi familia, pero eso tiene que estar ahí. Hoy los mexicanos viven los frutos de esta cuarta transformación, cuidando y respetando el campo, nuestra riqueza cultural y biodiversidad, alimentándose con lo que cultivan sus manos para construir un futuro de bienestar.